Música 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 Tu Soberamente tu Te coincide en la nada Me prevé tu mirada Música Tú, nadie más que tú, y no necesito con nadie, te voy a dejar de mirarte, tú, nadie más que tú. Nos desistemos para acá, sigue la música, música bonita, siguen los beats, se llama Voy a llorar, voy a llorar por ti como Pedro dice. Amor, he decidido poner en fin a nuestra historia, yo no encuentro la manera de aceptarlo, dejaré de que te vayas, me está partiendo el alma. Te vas, y con tu amor te llevarás todos los sueños, porque después de ti ya nada más importa, no sabes cuánto yo te diera, de mí jamás te fueras. Voy a llorar por ti, cariño mío, voy a enseñarte que la día de existir, voy a llorar por ti en este olvido, porque me dejas por mí mío a sufrir. Voy a llorar por ti, cariño mío, voy a enseñarte que la día de mi existir, voy a llorar por ti en este olvido, porque me dejas por mí mío a sufrir.